El movimiento en tu cinturón es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático, de este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos, en la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, y con esa boca ve, llame, y con el cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, y con un besito módame, y con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame